1880 es una fecha clave en la historia argentina porque varios procesos históricos que habían comenzado en 1810 concluyeron ese año. El cambio fue protagonizado por la llamada Generación del 80, bajo el liderazgo del tucumano Julio Argentino Roca, quien había acumulado un notorio prestigio en 1879 al comandar la expedición que derrotó y masacró a los indígenas que todavía mantenían su independencia política en la Pampa y la Patagonia, incorporando esas regiones a la República Argentina. El plan de la Generación del 80 era conseguir el progreso y el orden e inscribir a la Argentina en la ruta de los países modernos. Al mismo tiempo inventó una tradición nacional que dejaba traslucir algunos valores marcadamente conservadores para pensar las relaciones sociales. Con la Generación del 80 se consolidó el modelo agroexportador, la inserción de Argentina en el mercado mundial y el apogeo de la clase terrateniente. En su primer gobierno, de 1880 a 1886, Roca diseñó un programa que sintetizó en dos palabras, paz y administración. Para lograr ambos propósitos, confiaba en el crecimiento de la economía. Si todos se dedicaban a perseguir objetivos económicos, se debilitarían las pasiones políticas que habían caracterizado al país. En ese esquema, todo el papel que le cabía a la política era el de administrar el libre desenvolvimiento de las personas que, impulsando sus intereses privados, contribuirían al bienestar común. Este discurso antipolítico no se traducía a la realidad. Los hombres del 80 implementaron una serie de medidas importantes que excedían la mera administración. Por un lado, el anterior presidente Avellaneda, presionado por los roquistas, había declarado a Buenos Aires como capital federal de la república, debilitando así a la provincia más poderosa al separar a la ciudad-puerto del resto del territorio y asegurando la federalización de los ingresos aduaneros. Con Roca se unificó por primera vez la moneda, se consolidó el ejército nacional y dejó de convocarse a las milicias provinciales, se sancionó la ley de territorios nacionales, que ponía bajo el control del poder ejecutivo las tierras del sur, capturadas en 1879, así como las de la región del Chaco, ocupada por el ejército en 1884. Todas estas medidas fortalecieron al Estado Nacional. La disposición más discutida fue la ley 1420 de Educación Común, cuya sanción instituyó la enseñanza gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes de 6 a 14 años. Fue una medida de carácter progresista en el seno de un gobierno conservador. Los sectores católicos se opusieron firmemente porque esa decisión, junto con la ley de registro civil sancionada en la misma época, le quitaba a la iglesia el control de ámbitos fundamentales de la vida social. No hay moneda única, sino donde hay una nación. Ni una nación, sino donde hay una sola autoridad, una sola ley, un solo soberano. El proyecto del 80 parecía avanzar con paso rápido y seguro. Hacia 1889, el gobierno del sucesor de Roca, Miguel Juárez Elman, parecía estar consolidado. Tenía amplia mayoría en ambas cámaras y contaba con el apoyo de los gobernadores. El nuevo presidente desconfiaba de la actividad política aún más que su predecesor. Para Juárez Elman, lo que se necesitaba eran administradores eficientes y no clientelas de comité. Sin embargo, esas certezas se volverían dudas desde 1890. Ese año comenzó una aguda crisis económica que tuvo efectos muy fuertes. Al mismo tiempo, se desencadenó una crisis política. Diversos actores, descontentos con el roquismo, desde Bartolomé Mitre hasta los sectores católicos, pasando por antiguos autonomistas como Leandro Alem, organizaron la Unión Cívica y se levantaron en armas en la llamada Revolución del Parque. Fueron vencidos, pero la situación obligó a Juárez Elman a renunciar. La quietud política fue vertiginosamente reemplazada por el entusiasmo público. Algunas ideas centrales del roquismo, como identificar a la política con el gerenciamiento, también entraron en crisis. Los autores de la Revolución del Parque realzaron el valor de la vida política y del activismo cívico y criticaron la afirmación de que el progreso económico implicaría el progreso moral de toda la nación. Roca y su sector político se recompondrían de la crisis de 1890. Su figura seguiría marcando la agenda política del país y volvería a ser presidente entre 1898 y 1904. Sin embargo, la marca del 90 sería recogida por un grupo político que iba a tener larga vida, los radicales. Su partido mantendría una idea que dominó a la Revolución del Parque, la importancia de la política y el activismo cívico para el progreso de la nación. Entre 1880 y 1890 concluyó el proceso de formación de un Estado Nacional y se consolidó una economía capitalista. Viejos problemas se cerraron, pero se abrieron otros nuevos. El proyecto de la generación del 80, entonces, fue una bisagra entre una nación en construcción y la Argentina moderna.